Punto 491 Nonne id es Fabri Filius? Nonne id es Fabri Filius Marie? ¿Acaso ese no es hijo del artesano? No, no es el artesano hijo de María Esto que dijeron de Jesús Es muy posible que lo digan de ti Con un poco de pasmo y otro poco de burla Cuando definitivamente quieras cumplir la voluntad de Dios Ser instrumento Pero no existe aquel Calla y que tus obras confirmen tu visión Punto 643 No pongas fácilmente de manifiesto La intimidad de tu apostolado ¿No ves que el mundo está lleno de egoístas incomprensiones? Punto 647 No pretendas que te comprendan Esa incomprensión es providencial Para que tu sacrificio pase oculto Punto 650 Hay mucha gente santa Hay mucha gente santa que no entiende tu camino No te empeñes en hacérselo comprender Perderás el tiempo y darás lugar a indiscreciones Punto 688 Punto 688 Otra vez Que han dicho Que han escrito En favor En contra Con buena Y con menos buena voluntad Reticencias y calumnias Reticencias y calumnias Panegíricos y exaltaciones Sandeces y aciertos Tonto, tontísimo ¿Qué te importa cuando vas derecho a tu fin? Cabeza y corazón borrachos de Dios El clamor del viento O el cantar de la chicharra O el mugido O el gruñido O el relincho Además Es inevitable No pretendas poner puertas al campo Punto 697 Los acontecimientos públicos Te han metido en un encierro voluntario Peor quizá Por sus circunstancias Que el encierro de una prisión Has sufrido un eclipse de tu personalidad No encuentras campo Egoísmos Curiosidades Incomprensiones Insusurración Bueno ¿Y qué? ¿Olvidas tu voluntad iberrima Y tu poder de niño? La falta de hojas y de flores De acción externa No excluye La multiplicación y la actividad De las raíces Vida interior Trabaja Ya cambiará El rumbo de las cosas Y darás más frutos que antes Y más sabrosos Punto 964 Me decías con desconsuelo Hay muchos caminos Debe haberlos Para que todas las almas Puedan encontrar el suyo En esa variedad admirable Confuciarismo Confuciarismo Escoge de una vez para siempre Y la confusión Se convertirá En seguridad ¡Gracias! ¡Gracias!